de nuestras danzas hermosas de Matachín y de Morelos en la escuela traigo una, en la bolsa transparente traigo una, donde traigo una cajita azul, ahí tiene una fila, se la carga de nuestras danzas hermosas de la comarca lagunera, danza de Matachín y de la Morelos, de Gómez Palacio, Durango ¡Esta cosa! ¡Bendito mi Padre Dios! ¡Bendito mi Padre Dios! ¡Ale Ruiz! ¡Vengase, cáigale! ¡Bendito mi Padre Dios! ¡Bendito mi Padre Dios! ¡Bendito mi Padre Dios! ¡Apenas vamos en el segundo bloque! ¡Bendito mi Padre Dios! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! Los listones, el juego de listones De los listones ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Acá no se me olvide el nombre Hay que tratar de no evitarlos detener los tantos Danza del Divino Niño Ay perdón, perdón, perdón ¿De qué colonia son? De la Feria De la Feria Danza del Divino Niño Danza del Divino Niño De la colonia de la Feria De Gómez Calacio Durango Danza del Divino Niño De la Feria de Gómez Calacio Durango Siiii Danza, Apóstol, Zancuda, Estadeo Mis buenos amigos Los Renegados Eso es todo La Macarena, la Macarena Gracias Macarena Que bonito Los Renegados Del Fraccionamiento Ana de Torreón Coahuila Nuestras hermosas danzas de plumas de Torreón Coahuila En nuestra sexta edición de la bendición de las danzas De Gómez Palacio Durango De Gómez Palacio Durango Reyes, Zanguar, saluditos Los Tocala mejor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ambel conmigo! ¡Sígale ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien, qué bien! ¡Los renegados! ¡Puros renegados! ¡Puros renegados! ¡El renegado mayor! ¡Puros renegados! ¡Puros renegados! ¡Vamos! danza de pluma apóstol chancudas tadeo del fraccionamiento Ana de Torreón Coahuila mis buenos amigos los renegados apóstolos apóstolos los renegados a los pies de nuestra madre don Ánzimo Ángel a los renegados a los renegados Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.